Él es George Fernando Clarke de Vivero, cuarto nieto de tres próceres de la independencia de Trujillo, que han dejado huella en la historia. Yo me siento muy contento, es un placer muy grande haber participado en esta sesión solemne, recordatoria de los 195 años del grito de libertad. Sus ancestros son Manuel Cabero y Muñoz, José Clemente Merino del Risco Aguilés y Micaela Muñoz de Hostalaza. Esta última, una trujillana, fue quien bordó la primera bandera nacional, mientras que José Clemente Merino acompañó a Ribagüero en el grito de libertad. Soy descendiente de Micaela Muñoz, que bordó el escudo de la bandera nacional, y de José Clemente Merino del Risco y Aguilés, que dio el grito de libertad con Ribagüero y Manuel Cabero Muñoz, también pariente. Finalmente, George Clarke nos dejó un mensaje con motivo del 195 aniversario de la independencia de Trujillo. Un cariño especial, un abrazo especial y un compromiso de cumplir mi misión. Mi misión en esta vida es crear hogares para las madres e hijos abandonados.